Dime si es verdad Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco con un árbol Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien puede ser feliz, de todo me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quien puede ser feliz, de todo me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre encontró toda esta relación Yo sigo insistiendo pedir perdón, lo único que encuentras en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco con un árbol Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quien puede ser feliz, de todo me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, es que yo sin ti, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quien puede ser feliz, de todo me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, es que 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 yo sin ti, y tú sin mí, dime quien puede ser feliz, de todo me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quien puede ser feliz, de todo me gusta Dicen con tu cara lo que quiero hasta que lo pierden, pero Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que quieres Yo no puedo vivir así Yo no quiero vivir así Yo no quiero vivir así Yo no quiero vivir así